Bien amigos, buenos días. Bueno, así se presenta el tránsito por Ruta 9 de Cañada de Gómez. Hubo un siniestro importante en autopista, como ya todos sabemos, a la una de la mañana, en donde, en la modalidad de choque de alcance, entraron en colisión un camión que llevaba cereales y uno que llevaba tolueno, esta peligrosa sustancia química, que obviamente se incendió, desde esa hora bomberos trabajan en el lugar, si bien ya el siniestro está totalmente apagado, lo importante es que aún hay gases todavía en el lugar, por lo que falta la logística de parte de la empresa que sufrió el daño del camión de tolueno, que lo vengan a buscar con su logística, obviamente correspondiente. Se traslada un camión siniestrado a partir del trúe, no es lo mismo que llevar un camión cuando se ciestra con cereales. Así que bueno, por el momento, Ruta 178 y Ruta 91 es el desvío de autopista y pasan por la ciudad de Cañada de Gómez, por lo que se requiere la total paciencia de todos, porque es la única forma de poder transitar. Si podés evitar venir, evítalo. Nos comentan que gradualmente se ha habilitado por ahí un carril que va a Córdoba de la autopista, pero es muy gradual. Recordamos que hubo un siniestro con químicos en la autopista, en el acceso a Cañada de Gómez, cuando pasa por el acceso a Cañada de Gómez, lo que hace que eso sea realmente muy perjudicial al pasar por ahí, más allá de que el siniestro ya ha sido sofocado. Esta es la situación entonces en la ciudad de Cañada de Gómez, tras el siniestro en la autopista. Mucha paciencia para pasar, para venir. Si podés evitar salir, no vengas. Anuncian desde la autopista que la prohibición del tránsito va a ser de un tiempo considerable, dado a la magnitud de los hechos que antes te contábamos.